Señoras y señores, amigos de Fede Patín TV, aquí estamos nuevamente cuando vamos a reanudar las competencias en este segundo día de carreras en este Grand Prix aquí en Neiva. Va a ponerse en movimiento el primer hit de 5.000 metros, puntos, damas, prejuvenil, y aquí está mi buen amigo Carlitos Giraldo, ya en la narración, con puntos, solamente puntos. Ayer las mujeres hacían puntos de eliminación, la prueba combinada, hoy le corresponde a los varones a hacer puntos de eliminación, las damas solamente puntos. ¿Carlitos? Bueno, ¿qué tal, Chemo? Un abrazo y clasifican 8 de cada serie, Chemo. Son 3 series para una final de 24. Sí, clasifica 8 de cada serie para una final de 24. Señoras y señores, a partir de entonces, 5.000 metros, puntos, prejuvenil, dama, estamos en el Grand Prix de patinaje de velocidad, ahí está prejuvenil, damas, tranquilito, elote, aquí que encabeza ahí está María Ángel Hernández Fonseca de Talento en Línea de la Capital de la República, ahí se coloca al frente ahora, se está colocando al frente María Alejandra Vázquez Roca de Cardenal Spatting Club del Atlántico, ahí al frente, en la que está al frente, la que ustedes están presenciando ahí en la pantalla de Fede Patín, estamos con Claro Sport, Claro Sport, estamos también con RCTV, canales aliados de este Grand Prix de patinaje, ahí viene el grupo compacto, el grupo compacto en este momento, compacto viene el grupo, ahí en la primera posición, primera posición, primera posición, ahí está, al frente, al frente aparece con el dorsal número 51, María Ángel Hernández Fonseca de Talento en Línea de la Capital de la República, número 51, aparece ahí en la segunda posición, María Valentina Ávila Martínez, también es la representante también del Meta, del Meta, del Departamento del Meta, que está en la segunda línea de carrera y metidito un poquito más atrás, Camila Muñoz Ortega, Semillas Team del Valle del Cauca. Comienzan los puntos, ahora sí comienzan, comienzan los puntos aquí, se mueve el grupo. 51 y 2, 25, primer punto, vamos a ver. Sí es. 51 y 25, María Ángel Hernández Fonseca, que suma ya los primeros puntos, que suma los primeros puntos, ya comenzamos aquí, ya comienza Chemo a llevar toda la lista, los puntos, porque solamente clasifican ocho para la final. Bueno, perfecto. 2, 25 y 51, 51 ya tiene un total de cuatro puntos, cuatro puntos y la 2, 25, la 2, 25, María Camila Rojas ha conseguido ya tres puntos. Y la 2, 43 lleva dos puntos. Sí, señor, así estamos. Aquí clasifican ocho. Vamos a ver si... Para nosotros poderles dar las ocho que puntúan. Si puntúan siete, la última, pues tendrán que decidir los jueces. Bueno, ahora se coloca al frente, al frente veo a Luna Daniela Moreno, del departamento del Tolima, MMRCT, el Tolima del Club. Al frente también viene, con la número uno, Gisela Gabriela Huérfano, del Deportivo Pro Skype de Santander, la Santanderiana. Es ahí, la vena ahí, con el casco blanco. El casco blanco viene por la línea interna. Aquí viene por la venta. A ver, aquí hay sumatoria de puntos, Chemo. Sí, sí, claro. Sí, sumatoria. Ahí está, sumatoria de puntos. Entonces pasó Gisela Gabriela Huérfano, Deportivo Pro, este ahí, de Santander, Skype de Santander. Sí, la 1 lleva cuatro puntos, que dice el Huérfano, y la 51, María Ángel Fonseca, lleva seis puntos. Perfecto, cuatro puntos entonces para Gisela Gabriela Huérfano, que lleva cuatro puntos. Ahora al frente, dorsal 225, dorsal 225. María Camila Roja, de Millenium, del departamento de Caldas, en la que se coloca al frente. Ahora cambia el decorado. Aquí vamos a ver, vamos a entregar, vamos a entregar. Más sumatoria de puntos, más sumatoria de puntos. Aquí puntos, puntos. Aquí, 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 primera posición, primeras posiciones. Laura Sofía González, de Semillas del Valle, en la primera posición, pasó en esta vuelta. Bueno, las 477 ya tienen un total de tres puntos. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, han puntuado. Vamos a ver si alcanza a apuntar las ocho. Ocho. Ahora se está colocando al frente Sofía González Bora, del Club Semillas del Valle del Cauca. En la que ven ahí al frente, ahora pasa de nuevo Gisela Gabriela Huérfano, de Santander, la Santanderiana Deportivo Pro Sky, de Santander en la primera posición. A ver, ahí de nuevo Gisela Gabriela Huérfano, volvió a sumar, volvió a sumar. A ver, puntuación, aquí llevamos la puntuación, porque pasan las mejores ocho de este hit número uno. Bueno, Gabriela Huérfano tiene seis puntos, también tiene seis puntos, María Camila Rojas. Vamos a ver los puntos ahora aquí. Aquí, aquí puntuó María Alejandra Velázquez Roca, Cardenal Espantin Club de Atlántico. Es la que pasó en la primera posición en esta vuelta. Y la número uno de segunda, que completa siete puntos. Ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tengo las ocho que puntúan ya. Falta las 5.07, que no está en el listado. A las 5.07. Bueno, 2.99, acaba de cruzar 2.99. Ahí en pantalla. 2.59. A 2.59, 2.59, Paola Alejandra Taguada, de Ruedas del Fuego de Nariño, del departamento de Nariño. Y la 6.07, completa tres puntos. Bueno, la 6.07, viene para otra vuelta. Aquí van a sumar. Esta es Prejuvenil Damas, Prejuvenil Damas. A ver, primera posición, 51, María Ángel Hernández Fonseca, talento en línea de la capital de la República. Pasó en la primera posición en esta vuelta y suma. Sí, la 51 suma ya un total de siete puntos. Y la 3.66, la 3.66 hace su primer puntito. Bueno. Ya tengo nueve. Y 10 con la 5.07. Aquí, vuelve y suma. María Ángel Hernández Fonseca, talento en línea de Bogotá. De nuevo suma, pasa en la primera posición. Bueno, la 51, que ya está rey, que esté contra clasificada, porque ya tiene nueve puntos. Y la 4.66, ¿no? 4.77. Ah, 4.77. Lleva cinco. 4.77, tiene cinco puntos. Qué brisa, brisa tan deliciosa. Deliciosa, está brisando aquí en la ciudad de Neiva. Señoras y señores, estamos en el Grand Prix de patinaje de velocidad. 5.000 metros puntos, Prejuvenil Damas. La Federación Colombiana de Patinaje, la Federación Colombiana de Patinaje. Ahí vamos a ver quién va a sumar en esta vuelta. A ver quién va a sumar en esta vuelta. 2.25, María Camila Roca, de Milenio, del departamento de Caldas. Aquí pasó en la primera posición. 2.25 y qué. 3.24. 3.24. 2.25, la 2.25. Tiene ahora 8 puntos. María Camila Roca. 3.24. Hace su primer puntito. Gabriela Trejo, de Haces del Patín. Bueno, Gabriela Ester Trejos López, pasó en la primera posición en esta vuelta. Haces del Patín de Nariño. La 2.25, hace ahora 9 puntos. La 3.24 se comienza a meter allí. La 3.24 ya tiene un total de 3 puntos. Vamos, otra vuelta, más sumatoria de puntos aquí. Vamos a ver, a ver, a ver, Karen Dayana Tobar Leone, suma en la primera posición, suma más puntos. O sea, la 2.43 que tenía dos puntos hace 4 y la 2.59, 2.59 que tenía dos puntos hace 3. Paola Taguada. Bueno, a ver, aquí acaba de sumar, pasa en la primera posición, Karen Dayana Tobar Leone. Sí, señor, de Cundinamarca en la primera posición. Y 6.7. Y 6.7, y 6.7, María Alejandra Velázquez Roca, Cardinale, Cardinale Spatín Club de Atlántico. Otra vuelta, esto es rapidito, esto es rapidito. A ver, Gisela Gabriela Huérfano vuelve y aparece de nuevo en la punta de competencia y suma deportivo ProSkate de Santander. Una y dos.59, y ya la 2.59, la 1 tiene 9 puntos y la 2.59 ahora completa 4 punticos. Bueno, más puntos acá. A ver, aquí va bien. De nuevo, Gisela Gabriela Huérfano, deportivo ProSkate de Santander, vuelve y suma y pasa en la primera posición. Ya se pasó, señor. Ya tengo las ocho. Las ocho, mire. Clasifican Gisela Gabriela Huérfano. Ajá. Clasifica Laura, Lauren Sofía González. Clasifica María Ángel Hernández. Clasifica María Alejandra Velázquez. Clasifica Marta, María Camila Rojas. Clasifica Karen Dayana Tobar. Clasifica Paola Tahuada. Y clasifica Valentina Flores Hernández. Bueno, ahí están las ocho que clasifican perfectamente. Ya ha comenzado ya la clasificación. Este sí es de varones. Ah, no, el hit 2. Aquí son tres series. Clasifica las ocho primeras de cada serie. Bueno, vamos al segundo hit. Vamos al segundo hit. No se preocupe que ya se los traen. De esta categoría prejuvenil damas en esta prueba que es de puntos. Puntos solamente. Puntos solamente. Vamos al segundo hit donde están Yari Esperanza Beltrán, Sara Romero Trujillo, María Fernanda Maez, Mariana Farag Páez, Sara Isabel Moreno, Vanina Marcela Hoyos, Carla Liliana Rangel, Mariana Naranjo, Angie Gabriela Castro, Andrea Pérez, Mariana Isabel Rodríguez, Helen Sofía Carriazo, Sara Castro, Nicole Cañón Valencia, Sara Sofía Narváez, Stephanie Cárdenas, Juliana Camila Olarte, Yanay Natali David, Catalina Julio. Sofía Cardoso, Dana Michelle Heredia, Angie, Juliet Rojas y Laura Sofía Camayo. Esas son las niñas que ya están en acción en este segundo hit. Perfecto. Cuando ya se moviliza el lote porque ahí comienza la sumatoria de puntos. Son 5.000 metros, 5.000 metros, 5.000 metros, 25 vueltas, 25 vueltas, más puntos. A ver, primera posición aquí, Yari Esperanza Beltrán Deportivo, Sport Skate de Santander. Es la que primero comienza a sumar en esta competencia. Sí, señor, los primeros puntos para Yari Beltrán Deportivo, Sport Skate y Sara Romero de Champions Club. Vamos a ver, a ver, aquí, aquí, aquí. A ver, 39, Sara Romero Trujillo de Champions Club del Valle del Cauca. Suma en esta vuelta. Ya tienen ahora tres puntos cada uno, la 15 y la 39. No ha apuntado ninguna otra. Aquí vienen para más sumatoria de puntos. A ver, puntos 72, 72. Mariana Farad de Roger Skate de Bogotá en la primera posición. Primera posición, entonces, para la señorita Mariana Farad Páez de Roger Skate de Bogotá. Y un punto para María Fernanda Maez de Talento en Línea de Bogotá. Aquí vamos a ver, a ver de nuevo, aquí suma, a ver, 89. 52. Ah, 52, María Fernanda Maez de Talento en Línea de Bogotá. Y la 89. Hace María Fernanda tres puntos y hace Isabela, Sara Isabela en su primer punto. Una, dos, tres, cuatro y cinco de patinadoras con puntos. A ver, primera posición en esta vuelta para Sara, Shabel Moreno, de Deportivo Metropolitano. Esta es una producción de G, de CG Producción Canal VIP. Está con el patinaje, con este Grand Prix de patinaje de velocidad desde la ciudad de Leiva. Estamos también con el Ministerio del Deporte. Ministerio del Deporte con Claro Sport. Son los canales aliados, aliados en este Grand Prix de patinaje de velocidad en la ciudad de Leiva. Vamos a ver, vienen para otra vuelta. Estamos en el segundo hit, estamos en el segundo hit. Aquí vamos a indicar a ver quiénes le están sumando. A ver, a ver, suma, suma. Mariana Naranjo Montiel de Cordopatín de Córdoba. Es la que pasa en la primera posición en esta vuelta. Todas tienen tres puntos. Exactamente. Todas las que han sumado tienen tres puntos. Y han sumado siete. Aquí suma y pasa en la primera posición a ver. Ese, ¿qué número? 72. 72, Mariana Farad. Y la 39 que hizo primer punto. Y Sara Romero Trujillo de Champions Club del Valle del Cauca. Son las que suman en esta vuelta. Venimos para otra vuelta. Mariana con cinco y Sara con cuatro. A ver, a ver la sumatoria en esta vuelta. 118. 118. 118. Vanina, Marcela Hoyos, Berenice Moreno de Bolívar que sumó. Vamos a ver quién suman en esta otra vuelta. Y Mariana Rodríguez de Panamericano, un punto. A ver, a ver, aquí dos cincuenta y seis para Mariana Isabel Rodríguez Zavala de Panamericano, Club Panamericano de Casanare. Es la que suma en la primera posición en esta vuelta. Llega a tres puntos. Y la 118 que es Vanina Hoyos, llega a seis puntos. Clasifican ocho de cada serie, de cada kit. A ver, más sumatoria. A ver. Número 52, dos puntos. Sí, María Fernanda Maez, de talento en línea de Bogotá. Y 89. Y 89, Sara Isabel Moreno Prada, de Deportivo Metropolitano, de la capital de la República. La Maez llega al segundo lugar porque el primer lugar lo tiene Vianina Marcela, Vanina Marcela Hoyos. A ver, más sumando. Aquí, primera posición para Sara Isabel Moreno Prada, Deportivo Metropolitano de Bogotá. Y también está Mariana Farad Páez, de Royal Skate de Bogotá. Ahora tienen seis, ¿no? Un triple empate con seis puntos. Bueno, clasifican las ocho. Mariana Farad, Sara Moreno y Vanina Hoyos. Aquí suma, aquí suma Mariana Farad. Pasa en la primera posición en esta vuelta. Y suma de Royal Skate de Bogotá. ¿Cuáles fueron? Mariana, Mariana, la 72, dos puntos. Sí. Llega a ocho. Y Yari Esperanza Beltrán, la 15, cuatro puntos, Chepito. Aquí, aquí suma. Aquí suma Yari Esperanza Beltrán, Deportivo Pro Skate de Santander. La Santanderiana pasa en la primera posición en esta vuelta. Entonces llega Yari a seis puntos, Chemo, y Sara Romero a cinco puntos. Sí, señor. Vamos a ver en esta vuelta. Esto es rapidito, rapidito. Aquí, a ver, ¿89? ¿39? 39. 39. 39, Sara Romero Trujillo de Champions Club del Valle del Cauca. Y la 118 que se llama Vanina Marcela Hoyos hace un punto más. Bueno, ahí está Chemo llevando ya las cuentas, clasifican ocho que van a la gran final a buscar medalla de oro, plata y bronce. Aquí, aquí, vamos a ver, a ver quién, me parece que es Mariana Isabel Rodríguez. 256 que cruzó en la primera posición aquí. Sí. Bueno, dos y un punto. A ver, Chemo, las cuentas, la clasificación. Aquí vamos a ver. Aquí pasa Liliana Rangel Jauregui de Skate Elite de Norte de Santander. Y ahora han pasado 147, se completa tres puntos y la 256 que tiene ahora seis puntos. No, 246, Chemo. En esta fue 246. Ah, fue 246. Un puntico. A ver, 246 pasa en la primera posición Andrea Pérez Contreras de Sevilla del Meta. Y la 147. Y la 147, Escaria Liliana Rangel de Skate Elite de Norte. La 147 que tiene ahora cuatro puntos. Vamos a ver aquí. Un punto. Un punto. Ah, vuelve y suma a dos, 46 que se desprendió el elote. Toma una pequeña diferencia Andrea Pérez Contreras de Sevilla del Meta. La llanera en la primera posición y sigue sumando. Cuando ahí viene por el penalti norte la llanera. Ahí viene la representante del Meta, Andrea Pérez Contreras, que va a sumar también dos puntos en esta vuelta. Va a sumar dos puntos en esta vuelta. A ver, los puntos. Sí. Dos, 46. Andrea Pérez Contreras de Sevilla del Meta. En la primera posición. Creo que fue a la 147 primero. No, la 246. Dos, 46. Aquí va a terminar la prueba. Señoras y señores, va a terminar la prueba. Nos metemos aquí. Aquí en la última vuelta. A ver. Nicole Cañón Valencia del Club Deportivo de Caldas. Esa es la que pasa en la última vuelta ya cerrando estos 5.000 metros. La 118, que es Vanina Hoyos. Y la 246, que es Andrea Pérez. Llevamos 4 ahí, ¿cierto? Sí, señor. Ahora vamos a ver las de 6. La número 15, que es Yari Beltrán. Tiene 6 puntos. La número 89, que es Sara Moreno. Tiene 6 puntos. Y ahí llevamos 2, 6. 6. ¿Cierto? La otra es... Y ahora las de 5. Mariana Isabel Rodríguez tiene 6 también. Yo la tengo con 6. ¿Cuál, cuál? Mariana Isabel Rodríguez tiene 2, 56. La 190 y la 2, 56. 2, 56. Con 6, sí. 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 Y la última es una con 5, que es... Bueno, hay que mirar la llegada. No, yo tengo a Carla Liliana Arangel con 5. Por eso. Y María Fernanda Maes también tiene 5. María Naranjo también tiene 5. Entonces, hay que ver el orden de la llegada para determinar cuál es la que de esas consigue la clasificación. Y ya comenzamos el otro hit. A ver, Carlos. Perfecto. Estamos en el tercer hit. Cuando se coloca al frente, ahí está Yureidi Pérez, de Norte de Santander. Es la que se coloca en la primera posición. Primera posición. Vamos a cumplir 25 vueltas en el tercer hit. Señoras y señores. En el tercer hit, vamos a buscar también 8 clasificadas acá. Vamos a otra clasificada. Cuando crucen por el sitio de meta, faltarán 21 vueltas, 21 vueltas. En el sitio de meta, sitio de meta, 21 vueltas. Aquí primera posición. Se ubica en la primera posición. Ahora, con el torsar, el 3-22, está Valeria Chitán Rosero, hace el patín de Nariño, que se coloca al frente de Elote. Ya en breve, estará ya las, comienza la sumatoria de puntos, la sumatoria de puntos para buscar las 8 clasificadas que van a la gran final a buscar la medalla de oro, plata y bronce. Ahora es plata y bronce. Cuando suene la campana, es el indicativo. Le estaremos informando que comienza ya la sumatoria de puntos, la sumatoria cuando el grupo comienza ya a moverse, a aumentar el ritmo. Aquí, aquí vamos a ver, vamos a ver la sumatoria. Ahora, primero, a ver, a ver, Sara Sofía Portela, la Portela, la del Valle del Cauca, así de Power Skate, está sumando dos puntos, los primeros dos puntos en esta serie. Bueno, ahí está Sara Sofía Portela, la hija de Sandra. Sí, señor. Hay cuatro deportistas con puntos, hasta el momento. A ver, que falta que nos den los puntos de esta pasada por acá. Bueno, de nuevo aquí, vamos para más sumatoria de puntos. Ahí viene, a ver, viene Valentina Cano Dávila, de Champions Club del Valle del Cauca, soma dos puntos, la número 41, dorsal número 41, dorsal número 41. Cuando ahí vemos, al frente, en sus pantallas, se coloca Salomé Herrera Marín, de Millenium, del departamento de Caldas. Bueno, suma dos puntos, Salomé Herrera Marín, de Millenium, del departamento de Caldas. Llega a tres. Y la 131 hace un punto. Vamos a ver, más sumatoria de puntos, emocionante esta prueba, es el tercer hit. A ver, a ver, puntos. A ver, Juanita Mejía, Giraldo, de Tornao Villamaría, el departamento de Caldas, que suma dos puntos. Y la 131, que suma un punto, y lleva dos. Estamos con el Ministerio de Trabajo, el Claro Sports, Canal VIP. A ver, puntos. A ver, se desprende, Juanita Mejía, Giraldo, de Tornao Villamaría. Se está desprendiendo, se desprende, estamos en la eliminatoria. Eliminatoria, señoras y señores, en esta prueba de los 5.000 metros, vuelve de nuevo, Juanita Mejía, Giraldo, de Tornao Villamaría. De Caldas, ahí, en la primera posición, ahí, dos patinadoras que partieron y que comienzan ya a organizarse, y siguen sumando puntos, Chemo. La 131 completa cinco puntos, y la 164, la 164 tenía cuatro, hace ahora cinco puntos. Bueno, están empatadas con cinco esas dos. Ahí viene, y Sara Portela de Power tiene cuatro. Sí. A ver, de nuevo, Juanita Mejía, Giraldo. En la primera posición, Juanita Mejía, Giraldo. Ahora son tres patinadoras que usted puede apreciar ahí en la pantalla. Ahí está, Juanita Mejía, Giraldo. Ahí la del Icra, verde, blanca. Ahí está. Y el resto, y el grupo se relajó. Sí, y el grupo se relajó. Estas niñas ya se organizaron, están tomando más diferencia. Viene también, está Juanita Giraldo, número dorsal 164, dorsal 164. Ahí van a cruzar ya por el sitio de meta para sumar. Ahí está también, en la primera posición, en 366, 368, que es Sofía Cruz Mateus. En la primera posición, ahí, aquí, sumatoria de puntos. Sí. Primer lugar para Sofía Cruz Mateus, dos puntos. Un punto para Juanita Mejía, Giraldo de Tornau y llamaría de Caldas. Bueno, en este momento, Juanita Mejía tiene nueve puntos. Las cuatro puntos tiene ahora Sofía Cruz y cuatro puntos tiene Sara Sofía Portela. Y tres puntos tiene Natalia Michel Galindo. A ver. Bueno, aquí suma Cherlyn Gómez de Corporaciones. Club LMT del Valle del Cauca. Son las tres que van. Entonces, les cuento. Hace ocho. Sí. Hace ocho, hace nueve, Juanita Giraldo. Y hace cinco ahora, Sofía Cruz. Bueno, vamos a ver más sumatoria de puntos. A ver, 247. Paula Daniela Castro López de Semillas del Meta. Suma dos puntos, dos puntitos. ¿Quién sumó un punto? Dos cuarenta y siete, Chemito. Paula Castro de Semillas. Sí. Y la 131, un puntito más. Llega a nueve puntos. Bueno, aquí suma dos puntos. Ahora dos puntos, Paula Daniela Castro López de Semillas del Meta. La llanera sumando, sumando puntos porque clasifican solamente ocho. Bueno, 247 y 61, ¿no? Sí. Llega a cuatro. Llega a cuatro Paula Castro. Y Sofía Borges su primer punto. A ver, Michel Estefanía Becerra de Panamericano de Casanare. Suma dos puntos, dos puntos para Estefanía Becerra Jiménez del Club Panamericano de Casanare. Bueno, a ver, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. A ver. Dos puntos aquí para Valeria Duarte López. Roger Skate de Bogotá. Valeria Duarte López se suma dorsal, 73. Dos puntos. Y la 113, un punto para cuatro. Bueno, aquí vamos a ver cuándo faltan cuatro vueltas. Once. A ver, dos puntos para Natalia Michel Galindo de Soacha Elite de Cundinamarca. Suma dos puntos. Llega a once. Y la 41, un puntico más, llega a cuatro. Cuando crucen por el sitio de meta, faltarán tres vueltas para que termine esta prueba. Más puntos. Y de nuevo Natalia Michel Galindo de Soacha Elite de Cundinamarca. Suma, suma dos puntos. Dos puntos. 113, ahora completa ocho puntos. Y la 275. Ah, tenía un puntico hace dos. Bueno, viene de nuevo la representante de Soacha. Ahí está. Eso. Ahora está sumando dos puntos Luciano Osorio Vestacur de Talentos Carmelitos de Antioquia. 275 hace dos puntos. Completa cuatro. Y la 41, que tenía dos, hace tres. Vamos. Vamos para la última vuelta, última vuelta. Aquí suma dos puntos Michel Estefanía Becerra Jiménez de Panamericano de Casanare. Cuando ya va a terminar la prueba. Bueno, ahora clasificaron la 2.70 o es la 3.77. 2.57 y 2.75. Aquí va a terminar, va a terminar esta prueba. A ver, a ver, aquí a ver quién sumó dos puntos cuando ha terminado la prueba. Ya estaremos entregando la clasificación.